Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero enseñaros un trabajo terminado que ya habréis visto en el título del vídeo. Son unas letras de madera decoradas. En este caso me las han encargado para una boda. Van a hacer un candibar, estas mesas dulces que están tan de moda en las comuniones, bodas. He decorado unas iniciales. Este modelo lo vio la persona que me lo encargó a través de este vídeo que os dejo aquí, que son otras iniciales decoradas que realicé. Ya sabéis que he hecho muchas letras decoradas de este estilo. Tenéis un tutorial también en el canal que os lo dejo por aquí también en el vídeo por si queréis ver cómo se hacen. Y bueno, como os comenté en el vídeo anterior de compras, que también lo podéis encontrar por aquí, por si queréis ver el material que compro para realizar scrap, otras manualidades, incluso estas letras de madera que os voy a enseñar. Estoy teniendo bastantes pedidos, sobre todo de letras de madera. Les está gustando mucho a todos y yo estoy encantada de poder haceros totalmente personalizadas las letras que me pedís. Así que os voy a enseñar estas. Como os digo, es de una boda. La temática es marinera y pienso que también puede encajar unas letras así con un nombre pues para una comunión de niño que ahora veréis. A ver si os parece a vosotros que yo creo que sí, que encajaría perfectamente. Así que os voy a enseñar porque son totalmente diferentes a las letras anteriores que he hecho hasta ahora. Así que voy a enseñároslas. Vale. A ver. Vale. Pues son estas iniciales. Aquí las veis. JC, el ampersand y una M. A ver si podéis verlas completas. Bueno, pues como veis es muy diferente a los otros modelos que os he enseñado, que eran más infantiles, el de las iniciales más elegante. Este no es que no sea elegante sino que es una temática totalmente diferente. Sobre todo porque también he decorado la base. Vale. Me ha parecido una buena idea aprovechar la base. La he hecho un poco más ancha a la que encontraréis en el tutorial. Un poquito más, un par de centímetros más para tener un poco más de juego y poder ponerle la decoración. No sé si lo veréis aquí pero lleva un ancla. En la J no he querido poner nada pero en la C le he puesto un ancla que está enganchada a una cadena. Vale. Me parece muy original. De todas maneras ya habréis visto en las fotos. Se verá mejor en las fotos que aquí en el propio vídeo. Vale. En la ampersand le he puesto pues un círculo festoneado entintado con tinta Distress Vintage Photo y lleva un cabuchón con una brújula. Bueno, con una rosa de los vientos mejor dicho. Y luego tenemos la M que lleva un timón. Vale. Está hecho en base a un troquel. Primero he troquelado una parte color plata y luego le he puesto Carton Craft entintado con tinta Vintage Photo. La verdad es que queda súper bien el timón. Espero que lo podáis ver. Es un poco delicado al ser de papel así que espero que llegue a su destino en buenas condiciones. Vale. Es lo único que más me preocupa en este momento. Y bueno, la base la he hecho de madera, ya sabéis, que la hago yo. Y bueno, está pintada con la chalk blanca que es una de mis pinturas favoritas. Y bueno, pues como os comento os lo voy a poner así. A ver si veis un poco la decoración de la base. Le he puesto un cordón muy marinero. Es bastante ancho. Lo compré en Teddy porque en bazares yo no lo he encontrado. El que he encontrado es muy craft. Un color así más oscuro y no me gustaba para el proyecto. Así que lo compré en Teddy. Es un rollo bastante grande. Y luego lo que les he puesto pues son estas chapinas. Bueno, yo le llamo chapinas. No sé cómo le llamaréis. Bueno, yo le llamo chapinas a esto. Vale. Las almejitas. Y también lleva pues caracolas del mar. Vale. Que por cierto también las compré en Teddy. Vale. Van en cajitas. Tanto las chapinas como las caracolas. Vale. Así que bueno, simplemente era que vierais este nuevo trabajo porque es muy bonito. La verdad es que me encanta cómo ha quedado. Pienso, y bueno, a la chica le ha encantado también. No voy a decir que pienso que le guste, pero ya me lo ha dicho que le encanta. Yo estoy súper encantada con este trabajo. Me parece muy original y bonito. Y como ya os digo, se puede hacer para también comuniones de niño. Porque al ser una temática marinera, bueno, ya sabemos que los niños pues van de marineritos y esto. así que se podría hacer perfectamente para chico. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Que me digáis en comentarios qué os ha parecido este trabajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!